¡1, 1, 1! El señor y Laura se han ido, ya no contaba, bueno yo contaba que ya os ibais a ir las dos y iba pegada, Silvia Leal iba pegada conmigo y contaba eso pues que entre Ollana y Laura se iban a disputar el primer y el segundo puesto y que entre, bueno, si la carrera continuaba así pues Silvia y yo nos iban a disputar el tercero y el cuarto. Y poco a poco pues he visto que Laura se iba desenganchando, cada vez me acercaba más y Silvia se iba quedando y he cogido a Laura y cuando la he cogido pues la he avanzado. Me ha dejado un poco atrás. Sí, sí, me ha pillado en un momento así un poco de bajón, yo ya me había desesperado de Ollana que, bueno, al principio sí que la he seguido más o menos bien pero luego ya he visto que ya iba un poco más fuerte que yo y que si quería seguirla igual desgastaba demasiado para luego llegar arriba. Y bueno, cuando me ha avanzado Mireia pues sí que iba un poco justa de fuerza en ese momento y bueno, he pensado, bueno ya está, si va todo bien tercera. No me esperaba más pero bueno, al rato me he empezado a encontrar bien otra vez, sobre todo cuando hemos llegado a la parte así más dura y de hierba y que ya corría un poco el aire y bueno, poco a poco la he ido pillando otra vez. Yo iba girando más de una vez porque bueno, hacía calor, iba justita de fuerza y me estaba encontrando bien pero bueno, eso que sabes que las otras vienen atrás a por todas ¿no? y veía eso, que con Laura pues íbamos haciendo la goma en un momento más cerca, otros más lejos y cuando he venido a la parte buena pues me ha cogido, me ha avanzado y me he intentado pegar a ella. Yo creo que nos hemos motivado bastante las dos porque hemos apretado y hemos recortado las dos mucho con Ollana y bueno, Laura me ha dicho venga va que la cogemos. Yo estaba tan justita de fuerzas que he hecho un vale y Laura empezado a apretar y no la podía seguir, era otro ritmo y por un momento creyendo a él que Laura la podía comer, como esto continúa así, se la come. O sea que vuestro pique os ha ayudado en el fondo ¿no? Sí, 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 porque además detrás venía Silvia Leal muy fuerte, Silvia venía a un ritmo muy constante y estaba esperando un fallo de una de nosotras, una de nosotras aflojara solo un poco pues para acogernos porque seguían aflojaban, aflojaban, aflojaban y claro esto también te da mucho de no relajarte porque si no te pillas no te agregas. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo notáis que alguien está aflojeando o alguien va a pegar un ataque? Se nota un poco la cara desencajada y el ritmo sobre todo porque ya se ve que ya notas cuando se acelera, además con este calor que hacía. Y la respiración también un poco ¿no? Bueno, esto depende un poco porque hay gente que respira allá de normal, más fuerte o menos. He llevado a la línea llegada que no podía más. No he tirado toda la cárcel, me he retirado pero es que no podía más. Ha sido muy anaeróbico ¿no? esta carrera muy... Bueno, una vertical. Son todas así, tenemos un ritmo desde el principio y hasta que llegas sufres. Y Mireia que estás constantemente pasando de vertical kilómetros a carreras super largas ¿Cómo te adaptas? Bueno, yo no hago carreras tan largas. Los kilómetros verticales pues siempre son duros ¿no? Es una agonía constante. Ya en algún momento pensamos... Y ya cuando lo piensas abajo y piensas todo lo que te queda... Bueno, en ese momento tienes que decir voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar en otra cosa porque si pienso que ya no puedo más y no he llegado ni a la mitad de la carrera. Y antes de llegar al avivituallamento ahí pegaba el sol y estaba seca y pensaba... ¡Buah! Tengo que llegar arriba si no puedo. Y bueno, piensas en otras cosas y vas haciendo y ya está. Luego pues lo que tienes que intentar es no llegar arriba y pensar que habrías podido dar más. Y hoy desde luego que he hecho lo mejor que he podido y creo que... No me has regalado nada. Creo que las dos... Bueno, Laura sí que en la parte de abajo pues ha pinchado un poco pero hemos hecho una carrera de menos a más, la parte de arriba. La hemos hecho creo que con bastante fuerza las dos y... y bueno... ¿Ya habéis habituallado o...? Yo sí, yo me he tenido que mojar y con agua porque es que iba... Y yo cogí un poco de agua pero para mí... Yo no había cogido el botellín y... Y la rodilla bien, ¿no? Ningún problema. Muy bien, muy bien. Sí, sí, estoy muy contenta porque era mi gran incógnita, mi gran miedo. Esta mañana, ya se la día de tu salida estaba acojonada. No me acojonada, me sapeó. ¿Qué te esperamos de aquí? No lo veía muy claro y he llegado arriba y bueno, he llegado muy cansada pero al poco pues... Mi gran felicidad es de esta, de saber que la rodilla me ha respetado, que no me duele nada y... Y que esto arranca ahora ya para...